Vamos con Telediario al amanecer esta mañana, una persona fallecida y cinco heridos tras ataque armado en las afueras del estadio de Santa Catarina Pinula. Un encuentro de fútbol se efectuaba en el interior del estadio de Santa Catarina Pinula. Los aficionados celebraban un gol cuando de repente se escucharon detonaciones de arma de fuerza. El pánico se apoderó de todos que se iniciaron a correr y en las afueras, ocupantes de dos vehículos se enfrentaban a tiros. Según se logró establecer, aparentemente eran delincuentes en contra de agentes de la Policía Nacional Civil de Particular. Minutos después, unidades de los bomberos voluntarios se abrían paso entre la muchedumbre, sirena abierta. Al llegar, trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt a Fernando del Águila, de 40 años, Ronnie Cárdenas, de 29, Carlos Morales, de 16 y Alvin Ágreda, de 15 años de edad. Pero, posteriormente, se logró establecer que, aparentemente, varios de los heridos son miembros de una clica que opera en el sector, los que se dirigían a realizar un asesinato. Y esto fue evitado por los agentes policiales, según dio a conocer el ministro de Gobernación, que hizo acto de presencia en el sitio donde se produjo el enfrentamiento armado. Lo que procedió hoy fue la anticipación a un atentado que venían a hacer precisamente acá, y abordaron un vehículo que estaba reportado como robado, tres sicarios, y en el momento en que los coparon los miembros de PNC, ellos abrieron fuego. Entonces, tenemos como reporte un fallecido. En este lugar, los otros dos van gravemente heridos para el hospital, y tenemos un miembro de PNC herido, afortunadamente, levemente, ¿verdad? Es un oficial que tenía a cargo de las operaciones. Es uno del equipo de ubicación que vinieron al lugar, porque ubicaron precisamente la operación que iban a hacer el día de hoy aquí, estos tres sicarios. De último minuto, tres menores de edad también fueron capturados, implicados en este hecho. La policía continúa investigando, ya que se presume que esta clica opera en el sector donde se produjo el incidente armado. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. ¡Gracias!